hey como están estimados amigos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite bueno en el vídeo les traigo otro bug amigo rotisimo para ustedes para que meten rápidamente de nivel y recuerden que todos los bugs que traigo al canal no son maniables vale para comenzar a hacer el bug lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego luego es venir al código de la isla y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del vídeo le damos a enter luego de eso vamos a dar a jugar y recuerden siempre colocar la partida en privada luego de eso vamos a dar a jugar nuevamente y bueno vámonos para allá vale amigos una vez aparezcamos aquí le vamos a iniciar el juego luego de eso esperamos un momento a que cargue el juego vale amigos una vez aparezcamos aquí les va a aparecer un contador como pueden ver pero este contador no lo contaremos lo que hacemos aquí es coger nuestro luz rápidamente para hacer los bugs amigos ahí sería ahora sí para hacer los bugs amigos aquí no van a esperar ni un 10 ni 15 minutos sino que vamos a buscar un botón donde dice farm estaba por aquí si no está aquí está al frente aquí está ahí está el botón que dice farm vamos a presionar este botón de aquí y una vez que presionan ese botón nos va a dirigir a este lugar de aquí aquí lo que vamos a hacer amigos es miren aquí si quieren pueden esperar 30 minutos y les bajará el tiempo ahí todo el rato pero nosotros no vamos a hacer ese bug sino el de acá que dice 10 minutos lo que tenemos que ser decirnos al primer bot que estaría por esta parte de aquí vamos a colocar la mira hacia arriba y van a encontrar un botón secreto interactuamos con él y ahora sí vamos a esperar aquí a los 10 minutos amigos para que nos den puntos de experiencia esperamos 10 minutos volvemos rápidamente amigos amigos y también se pueden ir por aquí por donde se activa y con activar el botón el cual les dará afk por mientras esperan el tiempo amigos les recomiendo que esperen ahí una vez que se hayan esperado ya los 10 minutos amigos vamos a irnos y vamos a presionar este botón de aquí estamos aquí amigos lo que vamos a hacer es lo siguiente amigos ahora estamos aquí lo que vamos a hacer es irnos hacia la derecha nos vamos a ir por el fondo de la parte ya como pueden ver lo que vamos a hacer aquí es presionar este botón secreto le damos a interacción se transporta nuevamente hacia un inicio pero miren los puntos de experiencia que vamos a ganar ahora pueden ver más de 54 mil 60 mil 70 mil 80 mil puntos de experiencia amigos a cargar luego abren por aquí y si ustedes han esperado ya aquí el tiempo de los cinco minutos van a poder coger este botón que está aquí interactuamos solamente nos regresa ahí pero ahí nos dará más puntos de experiencia como pueden ver ahora nuevamente nos vamos a ir por aquí por acá vamos a presionar el botón esta vez vamos a girar hacia la parte de atrás vamos a subir por acá arriba por el techo subimos y giramos a la derecha una vez que giran a la derecha por aquí por el centro al centro y subimos aquí luego vamos a girar hacia la izquierda aquí van a a encontrar un botón secreto presionamos este botón secreto vale este botón no lo vayan a presionar aún es otro es el botón que nos llevaría hacia el inicio y nos recomiendo que presionen vale ahí no está el transporte nuevamente a este lugar y ahora vamos a salir por aquí amigos con la parte de afuera giramos hacia la parte de atrás por aquí por este balcón vamos a subir así giramos hacia la izquierda y por aquí vamos a ver otro botón secreto con volver presionamos a enter y ahí nos comenzará a dar más puntos de experiencia con ver está rotísimo amigos este bus ya vamos ganando más de 157 mil 159 mil y seguimos aumentando amigos de 161 mil puntos de experiencia ahora ahora sí ya van a poder presionar el go back es que presionan en el go back amigos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a farm nuevamente por aquí vamos nuevamente a go farm y me olvidé de coger esta moneda amigos que es el cual nos va a dar más a punto de la experiencia también nos da más punto de expresión y aquí si ustedes no tienen monedas pueden los bots 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 y por aquí por donde se go back presionamos go back y vamos a irnos a comprar algunas armas a ver si no tienen suficiente 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 lo que nos piden y ahora sí nos podemos ir a farmear y vamos a disparar estos bots todo el rato amigos van a ir a canjear las monedas aquí en éstas en este lugar aquí miren canjeamos ahí lo que cogimos canjeamos otra vez y nos dará más puntos de experiencia a explicar pero no es mucho un nuevo detrás como pueden ver no les recomiendo que lo hagan pero si ustedes quieren hacerlo o tal vez les da más punto de experiencia pueden hacerlo amigos bueno amigos espero les haya gustado el vídeo y si fue así no olviden de agregar un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros vídeos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el vídeo nos ayuda de mucho eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal bueno se les agradece mucho por su apoyo con ustedes será hasta el siguiente vídeo bye chau